No es exacto lo que dice, no lo escuché, pero lo que tú me estás comentando, si esos son los términos del comentario, no es exacto. La Intendencia de Florida y todos los intendentes nos sumamos en el apoyo que hizo la Intendencia del Representante de la Intendencia de Río Negro frente a una preocupación porque en la misma mañana en el Congreso hubo una reunión de la Comisión Sectorial de Descentralización donde se anunció en esa reunión que el reajuste que corresponde a la partida que nosotros recibimos por el artículo 214, que todos los años se reajusta y en todos los años el primer reajuste que se hace por la variación de IPC, que ya sabemos cuál es el índice, se está pagando, por ejemplo, en el año 2014 se recibió el reajuste en abril. Este abril no se recibió el reajuste ese y no solo eso, sino que la noticia de que aparentemente el Ministerio de Economía no tenía datos para hacer ese cálculo y lo iba a postergar de junio en adelante, cuando en junio nosotros ya todos los años lo teníamos recibido. Eso lo planteó la Intendencia de Río Negro, por supuesto, como compañera de Congreso, no importando el partido y desde quién venía, apoyé la posición porque nos está preocupando, porque estamos viendo que también hay partidas. No es para alarmar y pensamos que de repente esto va por el cambio de autoridades o demás, pero frente a los anuncios del gobierno que hay que ser austeros y demás, hay nosotros partidas que tenemos, que vemos en el sistema, que están intervenidos sus gastos de febrero, de marzo no han sido pagos. Y uno va sumando y va sumando y son obras que están certificadas y que, bueno, que tienen que venir.